Hola hiphoppers y bienvenidos a un nuevo video de Ortizas Y esta canción de EXO le gustará a tus padres tanto como a ti EXO es una de las agrupaciones del K-Pop más reconocidas por sus bailarines, raperos y vocalistas Esta line cuenta con grandes intérpretes que demostraron su sentimiento y pasión por la música Con presentaciones especiales, en diferentes ocasiones las EXO fueron testigos del potente talento de los cantantes del grupo liderado por Suho Una de ellas se fue en México, en donde la subunidad de EXO K deleitó a sus admiradores con un bolero en español Varios grupos del K-Pop se apoderaron de la Arena Ciudad de México en el Festival del Music Band en México 2014 Para el show en nuestro país, Kyunso, Suho, Baekhyun y Chanyeol conquistaron el corazón de los asistentes y de los padres de los fans con esta canción Chanyeol se encargó de la guitarra acústica y con el escenario adornado de estrellas azules Los cantantes de EXO enamoraron al asexo él con su propia versión de Sabor a mí Tema del mexicano Álvaro Carrillo Alarcón y que se hizo popular en la voz de Luis Miguel Los idols de SM asombraron al mundo con su pronunciación en el español en Sabor a mí Uno de los boleros más representativos y los artistas de EXO le imprimieron su propio estilo La actuación se encuentra disponible en YouTube en el canal oficial de KBS K-Pop Ya rebasó 6 millones de reproducciones y es una joya del repertorio de EXO ¿Qué te pareció el español tan fluido de los artistas surcoreanos? Con el reciente debut en Solitario de Dio, el crítico de música Kim Joi Ha aseguró que la voz del idol de EXO de Sabor a mí era impecable Pero en Si fueras mía, su nuevo tema en español se había superado con sonidos románticos y naturales ¿Te gusta EXO? Y Jungkook explica por qué decidió perforarse la ceja El estilo de Jungkook es encantador, original, fresco, moderno y con toda la estética del idol Sus prendas, zapatos y accesorios le han generado un porte inigualable que Army adora Y que muchos más no pueden dejar de admirar en fotografías y presentaciones de los chicos de BTS JK destaca por su presencia y forma de vestir, sin lugar a dudas Pero este idol de BTS también tiene tatuajes y perforaciones que todavía realzan más su look Y le dan más espíritu a su imagen Al final, él busca usar lo que le gusta y logra siempre verse bastante bien Cuando el mundo vio a Jungkook con una perforación en la ceja A todos les gustaba cómo se veía el cantante y aunque al principio parecía que simplemente era una pegatina Después Army se dio cuenta de que era una arete real ¿Por qué JK decidió ponerse esta perforación? Kuki estuvo en un lag un rato charlando con Army El idol respondió algunas preguntas, algunas de ellas fueron acerca de su ceja Él comentó Mi ceja sí me perforé porque poner la pegatina se volvió molesto Así que simplemente lo hice Así que básicamente lo hizo porque quiso, lol Tal vez le gusta cómo se veía con la pegatina y decidió ponérsela realmente Además que seguramente sí es molesto quitárselo y ponérselo De cualquier manera Army estaba en shock Pero también le gusta cómo se ve el Golden Magne ¿Y cuándo es el cumpleaños de Jungkook de BTS? BTS es un grupo que debutó con la agencia Beat Hit el 13 de junio del 2013 Sus miembros RM, Suga, J-Hope, Jin, B, Jimin y Jungkook Pero Jungkook es el más joven de BTS Y Army está acostumbrada a celebrar su cumpleaños a lo grande Los millones de fanáticos repiten este adorable e impresionante gesto de celebración con cada integrante de BTS ¿Cuándo es su cumpleaños? J.K. celebra el cumpleaños número 24 el 1 de septiembre del 2021 Su nombre real es Jungkook y nació en Mandiokdong, Busan, en Corea del Sur en 1997 El Golden Magne también tiene un hermano mayor llamado Jungkook de 26 años 2021 promete ser una celebración a lo grande Según informó el club de fans de Jungkook China en redes sociales Uno de los planes confirmados es un desfile de cruceros con espectáculo de iluminación Que viajará a lo largo del río Han en Seúl El buque será el más grande jamás permitido y también incluirá un restaurante temático Se espera que el nombre de Jungkook lidere la lista de las palabras más buscadas en las redes sociales A partir del 30 de agosto, después de todo, ARMY de todo el mundo celebra a Kuki Y no escatima el tiempo o el nivel de detalles para poner en alto al idol ¿Cómo se celebrará este evento? Cada año el cumpleaños de Jungkook es tendencia en Twitter En 2019 se realizaron festejos como un anuncio de trenes en China Que costó más de 80 millones de Wons coreanos 2020 no se quedó atrás ya que ARMY colocó miles de pancartas con la frase Milagro de septiembre Cerca del hogar de Kuki en 9-1 Hanam Y BTS 1000 ayuda a impulsar las ventas mundiales de McDonald's en un 41% en el segundo trimestre del 2021 McDonald's experimentó un aumento impresionante en ganancias este último trimestre El 28 de julio, hora local, McDonald's reveló oficialmente su cumpleaños financiero para el segundo trimestre del 2021 De abril a junio En comparación con el mismo trimestre del 2020 Los ingresos mundiales de la cadena de comida rápida aumentaron en un impresionante 50% a casi 5.9 mil millones McDonald's también informó que sus ventas globales en mismas tendencias aumentaron en un impresionante 40.5% En comparación con 2020 Incluso en comparación con el segundo trimestre del 2019 Antes de la pandemia del COVID Y la caída de las ventas de la cadena Las ventas globales en las mismas tiendas todavía vieron un aumento del 6.9% Solo dentro de Estados Unidos las ventas en las mismas tiendas aumentaron 25.9% en comparación con el año pasado Y un 14.9% en comparación con el 2019 Si bien múltiples factores contribuyeron al aumento de las ganancias Los analistas coinciden en que el BTS Meal Una comida de edición limitada diseñada según las preferencias de BTS Que se puso a disposición en 50 mercados en todo el mundo Logró un papel importante en el aumento McDonald's comentó El BTS Meal impulsó las ventas a nuestros restaurantes Y aumentó significativamente las ventas del Chicken McNuggets Uno de los elementos principales de nuestro menú McDonald's Corea reveló anteriormente que en las primeras 4 semanas de lanzamiento de BTS Meal Las ventas de Chicken McNuggets aumentaron en un 250% en comparación con las 4 semanas anteriores Por cierto, descarga la aplicación Kawaii Que es una aplicación parecida a TikTok Donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más Usa mi código que estás viendo en pantalla Y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios O los nuevos que descargaron la app Para poner el código simplemente ve a tu perfil Donde está la monedita Haz clic Introduce mi código Y automáticamente ya te estará dando dinero Aprovecha mientras sigan dando dinero Te dejo el link para descargar la aplicación en la descripción de este video Y Sugar de BTS revela que escribir canciones para otros artistas no lo beneficia realmente Y porque escribe de todos modos Sugar de BTS no es solo un idol del K-pop Es un rapero compositor también Y es uno de los cantantes más conocidos cuando se trata de producir éxitos tras éxitos para otros artistas También él reconoció sus diferentes talentos en una entrevista con la revista Weavers Soy Sugar de BTS y soy Agus D Y cuando estoy produciendo me llamo Sugar A diferencia del trabajo de Agus D como miembro de BTS Las melodías que produce para otros tienen un sonido más comercial Sugar reconoció esto y dijo que era de esperar Ya que él tiene la responsabilidad de hacer canciones que la empresa que lo han contratado Aprueben Cuando se trata de Sugar hago música perfectamente comercial Soy un productor de estas canciones Claro, pero el dueño es otra persona, ¿sabes? En este caso están encargando mi trabajo Pero no pensaría en dejarlo todo en manos de Sugar El sello del artista tiene que pensar detenidamente Si me encargará la producción Y considerar mi situación también Y esa gente debe estar esperando algo comercial Reveló Sugar Darle al sello del artista lo que quiere es crucial Como compositor y él dice Esa es la parte más importante de trabajar con personas externas Sugar luego admitió que no recibe demasiados beneficios al hacer canciones para otros artistas Insunió que no es el dinero ni las ventajas directas Similares a lo que lo mantienen en marcha En cambio se alegra cuando los oyentes están de acuerdo en que Es un compositor capaz que puede manejar diferentes géneros O él también puede escribir ese tipo de canciones Eso es todo lo más valioso que puede obtener De ella el reconocimiento y los registros Que los artistas o la compañía obtienen con la canción Reveló Sugar Algunas canciones escritas por Sugar incluyen Wine de Shuran del 2017 We Don't Talk Together de Haze del 2019 Y Eight de IU del 2020 Bueno esto fue todo por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse para más videos como este Comparte este video con tus amigos Dale like y si llegamos a 500 likes Publicaré otro video como este Activa la campanita Dime que integrante es tu favorito Comenta algo de los integrantes de BTS Y nos vemos en el próximo video ¡Añón!